¿Cómo están queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de biología, tenemos como siguiente unidad el sentido del tacto con los estudiantes de tercero de secundaria. El sentido del tacto. Generalidades. El sentido del tacto se haya localizado en la piel. En ella se reciben las impresiones que se producen como las sensaciones táctiles, la presión, el calor, el frío y el dolor. La piel es la capa protectora que recubre todo nuestro cuerpo. La piel es una estructura que defiende al organismo contra invasiones de agentes externos, como ser bacterias, virus, parásitos, además es un órgano sensorial y agente de secreción y excreción. Y también es un regulador de la temperatura corporal. La piel está constituida por tres capas. Una capa externa que es llamada epidermis, una capa media que es llamada dermis y una capa más profunda que es llamada hipodermis. Epidermis. La epidermis es la capa más externa de la piel. Está formada por un tejido epiterial y en ella se distinguen dos capas. Tenemos a la capa externa y a la capa profunda. La capa externa está constituida por células muertas de la piel que están van regenerando continuamente. En la capa más profunda que está constituida por la capa de malpigni, podemos distinguir las siguientes capas. La capa córnea, la capa granulosa, la capa espinosa y la capa basal. Capa de malpigni. La capa de malpigni recubre directamente las papillas de la dermis y encierra los pigmentos de la piel que es conocido como la melanina que da el pigmento y la coloración de nuestra piel. Dermis. La dermis es la capa media por la que está constituida la piel. Poseen gran cantidad de protuberancias microscópicas llamadas papilas. Entre estas papilas se encuentran los capilares sanguíneos como los corpúsculos táctiles que vamos a mencionar más adelante. Estos corpúsculos táctiles son los receptores sensoriales. En la capa de la dermis también podemos encontrar numerosas fibras elásticas que se oponen a la formación de arrugas. También podemos encontrar fibras musculares lisas y estriadas que permiten el movimiento voluntario de la piel. También podemos encontrar fibras ajenadas que dan resistencia a nuestra piel. También podemos encontrar las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y la formación de los folículos pilosos que dan la formación de los pelos que salen al exterior a través de la capa externa que es la epidermis. Hipodermis. La hipodermis es la capa más profunda de la piel y está constituida por muchas terminaciones nerviosas. La hipodermis es una capa que tiene contacto de forma directa con los músculos. Anexos de la piel. Entre los anexos de la piel podemos mencionar la uña, sabemos que la uña se encuentra en las terminaciones de la piel que se encuentran en las extremidades superiores y en las extremidades inferiores que son los dedos. La función de la uña es proteger esas terminaciones de la piel de golpes ya que son muy sensibles porque están constituidas por muchas terminaciones nerviosas. La uña consta de las siguientes partes. En la base de la piel se encuentra la lúnula que forma un arco, el cuerpo y el borde que está constituido por un extremo libre. La uña se inserta en la capa media de la piel, por lo tanto podemos percibir dolor cuando nos cortamos esta estructura. El pelo. El pelo que se forma en la capa media de la piel a través de los folículos pilosos se extiende hasta la capa exterior. El pelo. El pelo se desarrolla a través del folículo piloso que tiene desarrollo en la capa media de la piel, que es la dermis, y esta se extiende hasta la capa más externa de la piel, que es la epidermis. El pelo ayuda a que la piel pueda generar calor. Glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas se encuentran alrededor de los folículos pilosos y esas contienen sebo que nos ayudan a mantener nuestra piel con colágeno, pero si los poros que se encuentran en la capa externa de la piel son obstruidos, este sebo llega a formar unas irritaciones formando unos granos. Corpúsculos táctiles. Los corpúsculos táctiles son los receptores sensoriales que se encuentran en la capa media de nuestra piel, que es conocida como la dermis. Entre ellos tenemos las terminaciones libres, que nos ayudan a percibir el dolor, porque tienen muchas terminaciones nerviosas. El corpúsculo de Pacini que nos permite sentir la presión que se ejerce sobre nuestra piel. El corpúsculo de Krauss que nos permite percibir el frío. El corpúsculo de Meiser que nos permite percibir el tacto, es decir, si las estructuras que estamos tocando son lisas, rugosas, ásperas y otras. El corpúsculo de Ruffini nos permite sentir el calor. Estos corpúsculos táctiles envían la percepción de los objetos y la temperatura de los mismos a nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, existen muchas terminaciones nerviosas como capilares sanguíneos. Higiene. Debemos realizarnos baños continuos sin que tengan muchas sustancias químicas que dañen a nuestra piel. También debemos utilizar cremas que nos ayuden a mantener el colágeno de nuestra piel, sobre todo en nuestro rostro o nuestra cara, que tiene muchas terminaciones nerviosas. Enfermedades de la piel. Entre las enfermedades de la piel podemos mencionar las siguientes. El acné, que es el resultado de los poros tapados, donde no puede salir al exterior, el sebo que se encuentra alrededor de nuestros auriculos pilosos. Ives. El ives es una inflamación de la piel, como llagas o ampollas. El bruise es aumento de pigmentación en la piel a través de la melanina, dando puntos oscuros en lugares específicos. Niche planus son como ampollas o llagas que se pueden encontrar en regiones cerca del aparato reproductor masculino o el aparato reproductor femenino. Posoriasis es causado por bacterias y hongos que dan una irritación y escozor en la piel. Pitidiasis son inflamaciones de la piel formado por llagas. Ecema. Los ecemas son manchas en la región del abdomen que viene acompañado por granos y causan mucho escozor. La urticaria es una mancha rojiza que puede aparecer en cualquier región del cuerpo como reflejo de una bacteria o un hongo. El vertigilio es la disminución de la producción de la melanina, que es el pigmento de nuestra piel que se encuentra en la capa más externa de nuestra piel, conocida como epidermis. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema. Se enviará actividades de refuerzo. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Gracias.